Los mejores auriculares del mercado, 5 razones para elegir los Anker. He estado utilizando los Soundcore auriculares inalámbricos Bluetooth Anker Live P3 durante unos días y estoy muy impresionada. La cancelación de ruido multimodo es increíble, lo que hace que sea fácil concentrarme en mi música sin distracciones. Además, los bajos son potentes, lo que mejora la calidad del sonido. Las llamadas también son nítidas gracias a los 6 micrófonos incorporados en los auriculares. Además, la duración de la batería es impresionante, con 35 horas de uso. También me encanta la carga inalámbrica y la aplicación que permite personalizar el sonido. En general, estos auriculares son una excelente opción para cualquier persona que busque una calidad de sonido excepcional y comodidad en su uso. He estado buscando un buen par de auriculares con cancelación de ruido, y estos Soundcore de Anker Q30 son impresionantes. La cancelación de ruido híbrida funciona realmente bien, eliminando casi todo el ruido ambiental. El sonido de alta resolución es excelente y hace que la música suene mejor. Además, la duración de la batería es impresionante guión he escuchado música durante más de 40 horas con una sola carga. Las almohadillas suaves hacen que sean cómodos de usar durante horas, y las llamadas son nítidas. Definitivamente recomendaría estos auriculares. He estado usando estos auriculares inalámbricos Soundcore de Anker Life Q35 por unos días y estoy muy impresionado. La cancelación de ruido activa es excelente y funciona en varios modos diferentes, lo que es perfecto para cuando estás en un ambiente ruidoso. La calidad de audio con el DAC es impresionante, y la batería dura 40 horas, lo que es más que suficiente para cualquier situación. Son muy cómodos de usar durante largos periodos de tiempo, y el diseño es elegante y minimalista. Definitivamente recomendaría estos auriculares a cualquiera que busque una experiencia de audio de alta calidad. Estoy impresionado con los auriculares Soundcore Anker Liberty 2 Pro Bluetooth. La calidad de sonido es simplemente fantástica gracias a su Astria Coaxial Acoustic Architecture. La batería dura unos impresionantes 32 horas. Lo mejor de todo es que se adaptan a mi oído gracias a la tecnología E-RIT que permite un ECT personalizado. La carga inalámbrica es una función muy útil y fácil de utilizar. Por último, pero no menos importante, el diseño es elegante y moderno. Recomiendo estos auriculares a cualquier amante de la música. Los Soundcore Anker Live Q20 Max son unos auriculares inalámbricos Bluetooth con diadema y cancelación de ruido activa. Me encanta su calidad de sonido y res, y la función de conexión a dos dispositivos a la vez, lo que me permite alternar entre mi PC y mi celular. Además, duran hasta 40 horas con una sola carga, lo que es más que suficiente para un día completo de trabajo o viaje. La aplicación también es muy útil para personalizar mi experiencia auditiva. En resumen, estos auriculares son una excelente opción para aquellos que quieren un sonido de alta calidad y comodidad en todo momento. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.